Con motivo de cumplirse 104 años del descubrimiento de petróleo como droga de Rivadavia en 1907 convocamos a un acto en Diagonal Norte y Esmeralda en la ex YPF por la recuperación para el pueblo argentino de nuestros recursos energéticos y naturales. La energía es un derecho humano. La energía tiene que estar al alcance de todos y cada uno de nosotros porque es imprescindible para podermos vivir con una cuota de dignidad tener acceso al agua, al gas y a la electricidad si no hay posibilidad de vivir dignamente. Por eso es un derecho humano y por eso es un problema de todos y de cada uno. No es un problema de los que saben ni es un problema de los que son trabajadores del sector ni de los ingenieros ni de los técnicos. Es un problema del pueblo y necesitamos generar comprensión alrededor de estas cuestiones. Porque si no, sucede lo que acontece ahora. Ahora, nos hablan de que se termina la política de subsidio. La política de subsidio no la reclamó el pueblo no la solicitó el pueblo porque esa política de subsidio responde a la política de este modelo capitalista porque ¿a quién se subsidió? ¿A los que menos tienen? No. ¿A los más pobres? No. ¿A los más necesitados? No. Se subsidió a las grandes empresas petroleras, a los casinos, a la financiera, a los que más ganan en función y perversidad de las necesidades de la gente. De ese subsidio lo están hablando ahora que lo sacan y que es un acto patriótico adherirse al mismo. ¿Aherirse a qué? Aherirse a las consecuencias de un aumento de tarifa. Aherirse a las consecuencias de un tarifazo que vamos a tener que volver a pagar nosotros. Es parte de descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores y es parte de que nosotros nos opongamos a esas iniciativas. De todos los países que privatizaron el petróleo, Argentina es el único que mantiene el modelo privatizador. Un modelo que lo ha llevado a un fracaso que hoy pagamos carísimo. Lo pagamos carísimo porque la privatización vació los yacimientos y no repuso lo que extraía. En consecuencia del autoabastecimiento hemos pasado a ser importadores de gas y de fueloil. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, Argentina producía un costo de un dólar, dólar y medio, el millón de BTU de gas. Hoy lo pagamos a 10 dólares y el año que viene lo estaremos importando de Qatar a 16 dólares. Este es el misterio de que el 60% de los subsidios que están en el presupuesto nacional del 2012 van a corresponder a la energía porque a pesar del ajuste y el tarifazo monumental que nos acaban de aplicar, eso no cubre el costo de la importación del gas. Eso lo pagan todos los argentinos, tengan o no tengan gas, a través de estos subsidios monumentales. Entonces, compañeros, esta es la batalla, la batalla por persuadir a todas las fuerzas productivas, sociales y políticas de la necesidad imprescindible de recuperar los hidrocarburos. Nosotros estamos felices porque hemos podido hacer un acto que partió con apenas una idea sencilla y con escaso tiempo, logramos juntarnos varias organizaciones que hacía ya un par de años que no estábamos juntos y dimos una vez más presencia del reclamo por la recuperación de nuestro patrimonio público, de nuestro petróleo, de nuestro gas, que no es una cuestión sensiblera para nosotros, no tiene nada que ver con el tema de una característica nacional asociada a algún tipo de violencia. Tiene que ver con la posibilidad cierta de contar con los recursos para planificar nuestro futuro, para desarrollar puestos de trabajo, para crear la expectativa de vida, el escenario de vida de la sociedad dentro de 20 años. Aquel que no maneja la energía, no maneja el futuro, no tiene posibilidad de planificar y el pueblo se encuentra siempre viviendo en la coyuntura y en la falta de planificación, en la sorpresa social. Y la sorpresa para el pueblo siempre es mala. El pueblo necesita saber qué va a suceder si sus hijos van a poder ir a la universidad, si va a haber ascenso social, si vamos a tener la capacidad de generar condiciones mejores de trabajo, salarios mejores y cambios hacia sociedades más justas e igualitarias. Esta recordación del Día del Petróleo creo que este año tiene una significación muy especial y tiene que ver fundamentalmente con que se empieza a plantear con fuerza la necesidad de la recuperación de los recursos naturales frente a la crisis energética que tiene el país por no haber tomado ningún tipo de medidas que permitieran no llegar a esta situación. Porque siendo un país que se autoabastecía de hidrocarburos, pasamos a ser un país que compra gas, que lo compra a precios millonarios, que para pagar esa importación van a necesitar una cantidad importantísima de dinero que intentan sacarlo de los subsidios que hacían accesible la luz, el gas y el agua. Y tienen que saber que la luz, el gas y el agua son un bien público y un derecho humano básico. Y que entonces no puede ser que sea el pueblo el que con este recorte y con el doble discurso del gobierno que dice que solo se lo va a sacar a los ricos, paguemos el recorte y paguemos también las ganancias de las empresas multinacionales que no invirtieron un peso, que saquearon y vaciaron los pozos, que además hicieron millonarias ganancias, como dijo la Presidenta en el discurso, y que incumplieron los contratos de las concesiones. Entonces sería el momento de que ellos paguen, de que se haga una revisión de los contratos que nos permita saber si cumplieron esos contratos en todos los temas, en el tema de la contaminación, en el tema de la inversión de nuevos pozos para que no nos quedemos sin reservas, y en los temas de los compromisos que se tomaron cuando se hicieron las concesiones. Nada de eso cumplieron y eso nos permitiría y nos facilitaría la recuperación de los recursos energéticos y las posibilidades de acceder a una luz, agua y gas, no subsidiados, pero que podamos pagar todos y que sea de verdad un beneficio para el pueblo y no para las multinacionales.